Las buenas noticias llegan para la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón, ya que tendrán un ingreso importante. Esto porque nuevamente la comunidad cosplay del Cantón organizó la actividad denominada Pezeta Cosfest el pasado fin de semana, donde lo recaudado es donado a esta organización de bien social. Según dieron a conocer por medio de su página en Facebook, lograron recaudar más de 4 millones de colones que serán entregados precisamente a esta fundación. Gracias por creer en la causa, gente. Gracias por apoyar, compartir e invitar a todos a participar en este evento. De esta manera, la organización agradece a todas las personas quienes asistieron a la actividad, disfrutaron y a la vez colaboraron.